¡Hey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Agradecerte de todo por la razón que estés aquí, porque entre tantos vídeos, tantos canales, que elijas darle click a este vídeo ni que sea unos segundos, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recuerda que en este vídeo no vas a ver una, vas a ver dos victorias magistrales, con lo cual son dos partidas lo que tienes aquí bien comprimidas. Primero, en la descripción del canal tenéis el link del servidor oficial de Discord, por si os queréis pasar para hablar, pasar memes, lo que queráis. Y luego, aparte, para la gente que seáis más mayores, si queréis apoyar al canal, mi trabajo, ya que, bueno, en el momento que haga este vídeo no tengo la monetización activada. Y pues si podéis ayudar con donaciones, que sea de pequeñas cantidades, si en verdad lo creéis conveniente, creéis que mi canal vale la pena y queréis apoyarlo, os lo aceptaré encantado. Y nada, dejad un like, suscribiros si queréis más, darle a la campanita y nada, agradeceros de todo corazón que estéis por aquí. Os dejo con el vídeo y nos vemos. Están en... en la second floor, creo. Y nada, está molando hoy, Warzone. Está yendo bastante bien Dentro de cave A 18 metros tenemos a la izquierda El edificio al lado Tengo el edificio enfrente Guau, todos están allí A 30 metros Hay 4 ¿Para que haya dado uno? ¿Cabe de edificio? Tienes que ser que hay 2 Vale, eliminación Aquí hay armas 25 metros, 2 Nos quedamos mejor por debajo, Quique En plan, por Esta zona de aquí abajo Han comido fuego Vale, uno se muere Vale, batido, están los dos enfrente Se están quemando Muerto Te voy a... No, no, yo estoy bien, estoy bien Es que me quería revivir porque este no sé qué tiene No sé qué va a tirar o algo Yo he tirado una... Están aquí, ¿eh? Sí Pero creo que no nos interesa meternos ahí Tengo cosas de punición aquí Que alguien coja eso 13 metros, está fuera, está fuera ¿Ha ido a revivir? Si, o no Vale, somos el único... El único dúo que queda vivo, Quique Hay que... Hay que juntarse, hay que juntarse Ven aquí, ven aquí Nos quedamos aquí detrás Somos el único dúo, esto no está Un momento, no me voy a Valverdez ¡Holi! ¡Holiis! ¡Holiis! ¿Qué? Al carrer on, pero Eh, tú ¿Tienes, Quique detrás? De aquí No, tengo... ¿Tú también? Queda uno, Quique, queda uno Tú tot Sense más que edad, al carrer, tot Castigadísima Es verdad, qué cabrón Chica lista, chica lista Let's go Let's go, bitches What a fucking win Yo, bueno, ya las dos ya no, pero a las de hoy sí Chao ¿Lo veo al fondo? Me he agachado Muertos Hijos de puta Me encanta ¿Ha revivido uno? Sí, aquí abajo Muerto Dios, la he hecho la 360 ¡Ay, que me he muerto aquí! Uf Ander, ¿cómo fue? Estoy en la esquinita de abajo Aquí hay un lugar para subir No me digas Pero no puedo Tengo que hacer sprint UF Bueno, tenía chaleca más para ir a Warfare Pero, ostras Vale, vamos por aquí Hay que ir juntos Vale, somos el único dúo que queda vivo Hay que ir juntos Llegamos juntos Tenemos que evitar cualquier tipo de combate Oigo, pasé por aquí, cuido Mejor vamos por el otro lado Vamos por aquí mejor Y un tío arriba Tengo unas mierdas de armas Hay un tío debajo mío Ok ¿Veo ahí a uno? Se ha ido por ahí Es que hay un tío aquí debajo Yo sé que me da miedo Tengo un tío aquí Atento al degulag ¿Ahora? A ver si lo podemos matar Está allí el degulag Sí Bueno, no sé dónde está Bueno, bueno, es que aquí arriba Estamos dentro de zona No tenemos que... Cuidado Cuidado que no la líe Está cayendo Ah, sí, te veo Ah, sí, te veo De ti Vale, el auto Le he ido el disparo Vale Agáchate que no te den Vale, vamos bien O sea, tenemos Siguiendo bastante ventaja Si vamos por aquí arriba Lo tenemos bastante bien Es que me da miedo Creo que tenemos debajo Tío Entra ahí debajo Vale Vale, nos quedan Uno a uno Me metí aquí debajo Que es que se nos cierra para aquí Ven, ven, ven No tenían ni una oportunidad Uy Qué buena GG GG GG, mi bro Easy win We fucking do this This is our way Ah, es que nos la merecíamos Hombre, nos hemos jugado Ratovix, Ratovix Te están perdiendo en la tormenta Estos dos Ahora, al final Hemos jugado muy bien Si, ya que no estamos moviendo Somos sabidos a mover muy bien Amén Te están perdiendo en el reino Amigo Cielo Amigo Amigo Amigo